Saludos amigos. Bienvenidos a una nueva entrega de Lo que debes saber con Jay-Z Díaz. Muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros. Recuerda que se puede suscribir a nuestros canales de YouTube como Luna TV en vivo y Luna TV Canal 53. En este 2022, Luna TV te regala 12 televisores 53 pulgadas. El canal de los campeones te premia en el 2022. Luna TV te regala 12 televisores 4K Smart TV de 53 pulgadas. Mantente atento a nuestra programación para cuando pidan la llamada, te inscribas. Cada mes, durante todo el año, Luna TV te regala un televisor de 53 pulgadas 4K Smart TV. Participar es fácil cuando pidan la llamada. Marca 809-226-3353. Y podrás ser uno de los ganadores de 12 televisores grandotes. Luna TV en el 2022 te premia. Te premia en grande con 12 televisores 4K Smart TV de 53 pulgadas. Luna TV, el canal de los campeones. Iniciamos de inmediato con las informaciones del día de hoy y el tema que sigue en el tapete es la modificación a la constitución dominicana. Hemos escuchado las opiniones de los diferentes líderes políticos también. En breve vamos a escuchar la opinión del presidente del Tribunal Constitucional de España, Pedro José Castillo, quien dice que se debe estar claro ¿Por qué y para qué se modifica? Usted como presidente de un Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional de su país, ¿cuál es la recomendación que hace a la hora de hacer esas modificaciones que se pretenden hacer aquí? Que se hace muy recurrentemente, es que son muy recurrentes las fenomenales. Estas preguntas no se deben hacer y menos se deben contestar por un magistrado en Tribunal Constitucional de un país que no es el suyo y que yo respeto profundamente las decisiones políticas y soberanas de su país. Lo único, pero déjeme que le diga algo, lo único que le puedo decir con carácter general es que las constituciones de los países modernos, vertebrados institucionalmente como es el suyo, tienen que ser capaces de encontrar un punto de equilibrio entre la nota de estabilidad respetando los principios, valores y líneas definitorias de la Constitución y simultáneamente ser capaces de acomodarla a las circunstancias de los tiempos venideros. Y termino, con carácter general se dice, ¿verdad, presidente, en la literatura política francesa, que una reforma constitucional cuando se insta, pues debe satisfacer aún los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Pues de sentido común, instrumentalizarla en un momento de distensión política, tratar de tener el mayor respaldo posible y saber qué se reforma, por qué se reforma y para qué se reforma. Y esta reflexión de un cateático, de hecho constitucional, teórica, que no tiene nada que ver con su proceso constituyente, con el que no tengo ni puedo decir nada, es lo que le puedo decir al respecto. Presidente, nosotros tenemos un referente constitucional, la Constitución de 1812 en Cali. Mi pregunta es, ¿los países latinoamericanos tienen un bloque de constitucionalidad fortalecido? Claro que sí, vamos a ver. La primera Constitución española de verdad fue la Constitución de 1813. Y esa Constitución, como ha dicho usted muy bien, es la Constitución de lo que se llaman los españoles de ambos hemisferios, de la Península Ibérica y de los países que luego se emanciparon de España. Ese patrimonio cultural y constitucional aparece en la Constitución de 1812, con el suyo y como también sucede con los demás países del continente europeo, porque todos hemos tenido momentos ácidos y momentos difíciles, y claro que hay un acervo constitucional común entre los países iberoamericanos a lo largo de estos 200 años. Muy fortalecido precisamente con el desarrollo de la justicia constitucional. No hay Constitución real si no hay jurisdicción constitucional, porque si no hay jurisdicción constitucional la Constitución no deja de ser un referente en una letra muerta. La aplicación práctica la satisface y la garantía la justicia constitucional. Opiniones encontradas en torno al tema de la modificación de la Constitución. Unos están de acuerdo y otros no. En el caso del movimiento Frente Amplio de Lucha Popular, el Falpo, ha dicho que está de acuerdo, ve como positivo que se modifique la Constitución en lo que concierne a la independencia del Ministerio Público, pero que estarán atentos para que no se le venda gato por liebre en los cambios de la Carta Magna. No, es una propuesta que ha mandado el Ejecutivo. Si esa propuesta versa exclusivamente en la independencia del Ministerio Público, nosotros la apoyamos. Pero ojo, no queremos gato por liebre. Apoyamos la propuesta a la reforma de la Constitución que garantice la independencia del Ministerio Público, exclusivamente. Lo que tiene que ver con la reforma constitucional, el Falco anuncia su aprobación y respaldo a una reforma constitucional que vaya en la lógica de garantizar el blindaje de la justicia del Ministerio Público. O sea, si la propuesta que hacen del Estado tiene que ver con garantizar que haya una justicia independiente, que no sea el presidente de la República que por su voluntad designe a un o a una procuradora, nosotros estamos apoyando esa propuesta. Además, nosotros queremos anunciarle al país que el Falco no se va a convertir en punta de lanza de intereses politiqueros que buscan generar un clima de inestabilidad. Nosotros históricamente aprobamos y entendemos que la lucha es necesaria y reivindicamos el derecho de los pueblos a luchar. Lo que no vamos a permitir es que sectores políticos que tienen compromiso con la justicia utilicen la protesta y utilicen el Falco para buscar impunidad. Eso no lo vamos a permitir. El cambio de tema sigue el disgusto en las bases del PRM. Muchos dicen que han sido utilizados por la cúpula empresarial para llegar al poder. Hemos visto bastantes denuncias de muchos de los dirigentes de este partido que trabajaron para llevar a Luis Sabinader a la presidencia y que todavía es la fecha y no han recibido un nombramiento. En el caso de Barahona vimos las imágenes donde una señora se encadenó frente al Palacio Nacional queriendo hablar con el presidente porque dice que no tenían un representante en esta provincia y que han sido olvidados. En diferentes lugares hemos observado como muchos de los que trabajaron por este partido. Todavía no han recibido una respuesta. Así el PRM no va a ganar nunca. El PRM así va para afuera. Porque con los leales que lo traicionan el PRM nunca va para afuera. Nunca va a llegar al poder y así. Es por eso que duran cuatro años nada más porque traicionan a los compañeros de ellos. Que para mí jalaron a esta pistola y yo gastando de los míos echándole gasolina a la pasola y al motor para caigar gente y me traicionaron. ¿Y cómo te dicen que ni un bono navideño te dieron? No, ni un bono navideño me dieron. Me anotaron y no apareció el bono. Es lamentable ver cómo la violencia es la primera opción de muchos de los ciudadanos dominicanos. Vamos a ver estas imágenes donde un hombre golpeó a otro de un fuerte puñetazo. El hombre estaba barriendo una zanja y supuestamente salpicó al que estaba cruzando en un motor. El hombre sin mediar palabras se desmontó y le dio un fuerte golpe hasta dejarlo tendido en el pavimento. Y muchos tal vez nos preguntamos ¿por qué suceden este tipo de cosas? Sabemos que es importante cuidar nuestra salud física, pero la salud mental es bastante importante y en nuestro país no le han dado la real importancia que necesita. Y a diario hemos dicho que cuando vemos estos comportamientos de violencia en el caso de las autoridades o de cualquier ciudadano, sabemos que debería pasar por un proceso y un cuidado de salud mental. Y hacemos el llamado al mismo Ministerio de Salud Pública porque hemos visto y definitivamente no se le ha dado la cabida que necesita este tema. Es momento de una pausa comercial. Enseguida continuamos con más contenido en Lo que debes saber. ¡Gracias!